La provincia hoy no tiene, por supuesto, circulación viral desde hace tiempo y quedan solamente dos casos para el alta, un caso de un paciente internado y un caso de un paciente ambulatorio, pero que todavía su test de laboratorio no ha sido negativizado. Estas son las únicas dos situaciones de COVID que tenemos en la provincia, lo cual ya nos autoriza a que podamos abrir, por ejemplo, la ruta, que ha sido un requerimiento de gran parte de la comunidad, que necesita, por cuestiones de salud, muchos por cuestiones de negocios, de trabajo en distintas cuestiones y de trámites que se hacen en una u otra ciudad, poder viajar. No está habilitada la ruta con fines turísticos y si bien esto, se van a realizar los controles de rutina porque estamos además en el periodo del operativo invierno, ya hay que circular con cubiertas especiales para poder hacerlo en esta época del año. Digo, todos tenemos que tener la responsabilidad de saber que no está habilitada la ruta para cuestiones turísticas. ¿De qué depende el tema de que se aperture la ruta a fines turísticos? Yo creo que, bueno, lo que estamos haciendo es tratar de no retroceder y si bien retroceder no implica solamente tener un nuevo caso, sino que es bastante más amplio que esto, digo, nos ha costado mucho llegar a esta situación. Piensen ustedes que esta situación no solo ha sido el control del caso y de los contactos, que por supuesto que ha sido exhaustivo, sino que además implican un montón de medidas que se han tomado, por ejemplo, se han estado y se continúa asistiendo a toda la comunidad que tenga alguna situación de vulnerabilidad, ya sea por edad o por patologías. No hemos, los hemos asistido con voluntarios, no hemos permitido que salgan. Digo, todo esto tiene que ver con cómo nos fue. Entonces, para nosotros es muy importante que vayamos teniendo el tiempo suficiente para ir evaluando esta apertura, qué nos permitió, cómo seguimos, si seguimos sin camas ocupadas, si seguimos sin tener nuevamente circulación viral. Por eso estamos muy atentos y hoy fundamentalmente estamos muy atentos también a lo que tiene que ver con el ingreso de nuestros vecinos, ya sea por avión o por la frontera, que vienen desde otros lugares, no solamente del país, sino en muchos casos del exterior, que tienen que volver a sus casas, pero que tienen un tratamiento específico, digamos, para ser asistidos por los sistemas de salud. Ministra, se ha dado debajo con el tema de, bueno, la metodología de salidas por DNI. Sí, yo creo que en la medida que fuimos flexibilizando esta cuarentena no tenía ya sentido que las fuerzas de seguridad controlaran, porque esto ya entorpecía la posibilidad de que la comunidad se dirija a sus lugares de trabajo. Y además, la amplitud de horario, por supuesto, en este momento epidemiológico, nos va a permitir menos acumulación de gente en distintos lugares, por ejemplo, los lugares de ventas de alimentos, que parecen ser un problema importante. Creo que nunca dimensionamos cuánta gente concurría a estos lugares y hoy vemos que por el distanciamiento por ahí se hacen filas, empieza un periodo para nosotros complejo por las temperaturas. Entonces, estamos trabajando justamente para que no tengamos esta necesidad de hacer filas largas donde sometemos también a la población a tener cuestiones de patologías que no necesariamente tienen que ver con el COVID, pero que también son patologías que en muchos casos son graves, digamos, en las épocas invernales. Gracias. Gracias. Gracias.